No sé cuándo sufro amar Si amándote o queriendo te olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Y camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importa nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro amar Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Oye mi mamita ¿Dónde me meto? Oye mi mamita ¿Dónde me meto? Oye mi mamita ¿Dónde me meto? Oye mi baby yo Oye mi mamita ¿Dónde me meto? Oye mi mamita ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Mami, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Lo que yo siento es mi sombrero Ay, lo que yo siento es mi sombrero ¡Que me tiro al suelo aunque me rompa el cuero! El vendaval vine tomando palos El vendaval vine tomando palos Oye mi mamita, ¿dónde me agarro? Oye mi mamita, ¿dónde me agarro? El vendaval vine tomando cocos El vendaval vine tomando cocos Oye mi mamita, ¿dónde me coloco? Oye mi mamita, ¿dónde me coloco? ¿Qué se está yendo, qué se está yendo? Ay, cuánto te di por un poquito de amor Ay, cuánto sufrí cuando dijiste que no Hoy vuelves a mí No sé por qué Si no me importa tu amor Y hace mucho, mucho, mucho que yo He olvidado que te quise tanto No voy a volver Aunque me jures amor No voy a volver No insistas más, por favor Pensar que por ti Solo por ti Cambié mi forma de ser Y hace mucho, mucho, mucho que yo He olvidado que te quise tanto Qué poco duró Todo lo que prometiste Qué poco duró El sol de mi felicidad Así como tú Dijiste adiós y te fuiste Yo te digo adiós Y hasta nunca No voy a volver Aunque me jures amor No voy a volver No insistas más, por favor Pensar que por ti Solo por ti Cambié mi forma de ser Y hace mucho, mucho, mucho que yo He olvidado que te quise tanto Qué poco duró Todo lo que prometiste Qué poco duró El sol de mi felicidad Así como tú Dijiste adiós y te fuiste Yo te digo adiós Y hasta nunca Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo, pero amigo negro José Tu futuro da conmigo negro José Yo te digo por qué sé En un pueblo olvidado no sé por qué En un pueblo olvidado no sé por qué Su avanzar moreno él me lo dejó ver En el pueblo lo llamaba negro José Amigo negro José Amigo negro José La 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 La, 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 amigo negro José Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José, yo te digo porque sé Con mucho amor candomeando el negro José, tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz candomeando dichoso él, amigo negro José Llena de amor las miradas cuando al bailar, el tamborín de sus ojos parece hablar Y su camisa endiablada hay que saltar, amigo negro José Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José, yo te digo porque sé Amigo negro José Amigo negro José